Hola chicos El día de hoy vamos a empezar a darles un pequeño tip Algunos que no lo saben Algunos ya saben que tienen Digamos el porcentaje que tengo yo de este tipo de roca para purificar Entonces, aquí hay un truco Fíjense bien que Cuando tienes propiedad 10 estrellas En estos Ya no cambia Para nada Si Aquí lo estoy cambiando a propósito Si te sale una propiedad alta Le puedes dar A estas propiedades Aquí lo tengo en Ya lo tengo en 8 Si se dan cuenta no cambia para nada Entre más lo tengas Más rápido sale Ahí está 10 10 Pero como este es arquero Vamos a ver propiedades más o menos Para arquero Esto Esto es fácil Para empezar No tiene mucha ciencia Pero Eso pueden hacer Con todas las otras propiedades que tienen Yo por ejemplo Yo aquí edite Disculpen Esta también Esta Cosa que no he intentado acá Que de hecho Ya lo voy a intentar Vamos a probar ahorita También si se puede Si se dan cuenta Tengo un montón Tengo Un mundo De ese tipo de rocas Aquí otra vez 10 y 10 Editar Ahora vamos a buscar Propiedades Que me beneficien Hasta eso es Más o menos Así como que Te da bien O sea Es Es Muy bueno Hacer esto Yo realmente Pues Estoy bien Empezar a hacer Este tipo de videos Porque Yo estaba Antes Jugando tibia Ahorita Me encuentro Haciendo Cosagen legend Pero Pues más que nada Pues espero Les ayude Un poco Esta pequeña Información Y espero Pues Pueda seguir Ayudándoles A ustedes Tal cual Estoy haciendo Ahorita Em Yo digo Que si se va A poder Hacerlo Otro Miren Otra vez Es rapidito Aquí vamos Igual A Miren Aumente Más poder Claro Este no es Mi poder Actual Porque Me puse Ruleta Nuevamente Hoy día Que filmo Este video Hay batalla De De Cross server Por así decirlo Este Veamos Vamos a tratar De hacer La misma magia Si A ver No tengo Muchas Muchas rocas Pero Vamos a ver Cuanto quita Este Quita un poquito Más De hecho Quita Bastante A ver Propiedades Propiedades Se dan cuenta Sigue El aumento De las propiedades Sigue el aumento Ahí está Ahí está Ataque físico Penetación Defensa Ok Bueno Necesito A ver Bueno Vamos a poner Este Si Ya todo Tiene Aquí 10 Lo mismo Voy a hacer Con esta Pues ya vieron Si se puede Hacer Más Precisamente Purificándolo De este modo También se acaban De dar cuenta Que Entre más altas Son las propiedades Son más Gasta más La piedra De purificación Si Entonces Este Vamos a tratar De Ponerlo Lo más Que se pueda Pues más o menos Adaptado Vaya Defensa Ataque físico Ok Excelente Si Y Pues Ahí vamos Subiendo Porcentaje Y vamos Subiendo Porcentaje Si De 10 10 Bueno Chicos Espero les haya servido Un poco Esta Este pequeño Video Voy a seguir Haciendo Pues ciertas Aportaciones A este Canal Y Pues Para algunos Me recordarán Precisamente Algunos Me recordarán Que hacía yo Más Vídeos De tibia Que Pues otra Cosa Vaya Y bueno Hasta aquí Este video Nos estamos Viendo Y espero Se ha Desagrado Bye